¿Puedo ver si alguien los esperaba? ¿Qué dice? Comisario Duol, yo sé, había gente afuera. ¿Afuera dónde? En la calle. ¿Aquí? ¿Puedo ver, señor? Me llevo estos Esos prontuarios no pueden salir de aquí Tampoco los presos podían salir Si los quiere están en orden social ¿Comisario? Parece que uno quedó atascado en el túnel